Es una amenaza para la salud pública. Es también un grave problema de maltrato animal. Es la venta sin control de cachorros, muchas veces enfermos, que sigue extendiéndose en la ciudad. Agrupaciones protectoras de animales alzan la voz y exigen a las autoridades frenar la comercialización de perros que sin supervisión sanitaria se realiza en las colonias Petrolera, Lomas de Rosales, Zona Centro, Mercados Rodantes y Laguna del Carpintero, entre otros puntos. Con esta práctica se viola un conjunto de leyes y reglamentos, denunció la bióloga Margarita Vergara. La ciudadana tan pequeña que propuso la ley vigente de protección a los animales en Tamaulipas lamentó la falta de voluntad para actuar ante esta problemática. De acuerdo con el artículo 11 del reglamento relativo a la zoonosis, queda estrictamente prohibida la venta de animales domésticos en la vía pública y parques de recreación, a no ser que se obtenga la autorización del ayuntamiento y de la Secretaría de Salud. En entrevista, la jefa de la jurisdicción sanitaria número 2, Angélica Herrera Macías, dijo que esa dependencia no ha autorizado esta comercialización porque para empezar nadie les ha solicitado un permiso de manera formal. La funcionaria reconoció. No tenemos conocimiento, no sabemos de esos cachorros si estén vacunados o no, no tenemos, no hemos tenido injerencia, pero bueno, nos queda claro que como Secretaría tendríamos que estar ahora sí que viendo si ellos se han acercado a nosotros, ver qué posibilidades hay de que nosotros tengamos que trabajar o actuar en ese caso. Como todas las cosas, yo creo que hay varias dependencias que tendrían que intervenir porque no es exclusivo de la Secretaría de Salud. En todo caso, tendría que ver también a la mejor ecología y medio ambiente y bueno, el ayuntamiento en sí o los ayuntamientos dependiendo de donde sea, donde se dé esto. El artículo 31 de la Ley de Protección a Animales en Tamaulipas indica que la venta de los mismos será realizada en locales e instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, manutención y protección, respetando las normas y autorizaciones sanitarias correspondientes. Al lamentar que el sector salud no esté actuando, la bióloga Margarita Vergara enfatizó que la mayoría de los perros que son comprados a particulares no están inmunizados ni desparasitados. Llegan enfermos a los hogares y después son arrojados a la calle, donde mueren de hambre lentamente. Las condiciones en que se encuentran los criaderos de perros son otro rostro cruel de la problemática. Los organismos defensores de animales afirman que los criaderos se han multiplicado de manera alarmante, haciendo parir a las perras varias veces al año y cuando ya no sirven para la crianza, son arrojadas sin piedad a la calle. Esto después de haber dejado grandes beneficios económicos a sus dueños. Rocío Martínez, miembro del Movimiento de Salvación Animal, sostuvo que es un negocio muy redituable, y es que hay hembras que llegan a tener hasta 12 cachorros en cada parto. En puntos de venta como la Colonia Petrolera, ofrecen los animales desde 500 hasta los 7 mil pesos, dependiendo su raza. Esta agrupación, al igual que la Sociedad Protector Animal Tamaulipeca, trata de convencer a la gente que adopte un perro de los que ellos rescatan en vez de comprarlo a vendedores ambulantes. Por su lado, Sonetobar del Grupo Pro Animal señala que la única manera de evitar la venta sin control de cachorros es no comprándolos, factor donde entra la responsabilidad social. Por su parte, el Patronato Proani estima que los particulares puedan llevar a vender sus animales siempre y cuando la práctica esté controlada por el sector salud y la Profeco, señaló Daniel González Narváez. Cristina Gómez Cristina Gómez Cristina Gómez